Este es Siloé, Siloé TV para donde entero, un atardecer acá en Siloé, 5 y 30 de la tarde y así está pues Siloé, hoy miércoles 15 de julio de 2020 Atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, hoy miércoles 15 de julio de 2020 Siloé, Siloé TV para donde entero, atardecer acá en Siloé, un muchacho se divierte jugando fútbol, otros empiezan a dar cometas, Siloé TV para donde entero, en este hermoso atardecer acá, hoy en Siloé Atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Miren tan bonito el atardecer, Jota Jota, miren, el atardecer, míralo Al viento, miren si el viento no está allá Ya lo tiré Tírenlo pues ¿Pura allá? Sí Pero es que la cojo Ya la cojo, ya la cojo Pues debe caer bien lejos No, más lejos Siloé, Siloé TV para donde entero, atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, hoy miércoles 15 de julio de 2020 Con esta hermosa panorámica, el sol ya pues comienza a irse en esta tarde, este 15 de julio No, tírenla, tírenla Atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionante Siloé, hoy 15 de marzo de 2020 Jota Jota, disfrutando el atardecer Estamos en el embalse del río Caña de la León En esta tarde, este miércoles 15 de julio de 2020 Atardecer acá en Siloé, 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 Chile para donde entero Hoy es miércoles 15 de julio de 2020 Estamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionante Siloé atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionante Siloé Este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en el sitio web. Los carros que bajan los materiales del sendero del Cañabralejo. Los muchachos siguen jugando fútbol. Otra nota ha seguido jugando también con su pelota. Si lo voy a decir y te para el mundo entero. No se puede llegar a pelear. Peleas, peleas acá en el... Peleas en este atardecer acá jugando fútbol. Si lo voy a decir y te para el mundo entero. Si lo voy a decir y te para el mundo entero. Atardecer en cielo del Cañabralejo. Atardecer en cielo del Cañabralejo. El calor iluminado es esta tarde. Cinco y treinta minutos. El calor del Cañabralejo. El calor del Cañab feeling dehodouse. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video